Les doy contexto rápido, estaba en la pestaña de comunidad, todo normal, subiendo memes, hablando con gente, dando corazón Y había un meme que decía mayonesa con azúcar, que tenía una rata en forma de tipo U's Y nuestro compañero McLovin decidió hacer básicamente una apuesta, fue básicamente eso Si su comentario llegaba a 10 likes, probaría mayonesa con azúcar y encima iba a grabar un video que yo le pedí para mandarle un saludo Decerrando nuestro trato, nuestro trato perdón, cuestión que su comentario si llegó a 10 likes y pues aquí estoy, por algo estoy aquí Así que te voy a mandar tus a boludo, voy a dejar tu canal y no voy a ir y me atrabé y aquí les dejo el video ¿Qué onda gente? Bien, acá tenemos mayonesa Mayonesa Y azúcar Normal Normal Te mando un saludo McLovin, ahí está lo prometido es deuda a mano Tienes unos huevos amigo, unos huevos bien marcados, esas madres ya pagan impuestos Esas madres, esas madres ya pueden votar Así que, nada mano Ahí está, dejaré el link de tu canal, no sé si me vas a responder el video y yo te voy a fijar el comentario No sé si quería también que dejara el link, así que no sé si lo voy a dejar, si tú me permites dejar el link del video completo Yo lo hago, así que, nada, te mando un saludo, este era nuestro trato, así que, chao, cuídense y tomen agua wey, tomen agua I should download an audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MP I'm sick of you little girl and boy, all you do is enjoy me, so I haven't sick here to destroy you And there's a million others just like me, cuss like me, just don't give a fuck like me Fuck like me, dress like me, walk, talk and act like me Just might be the next best thing, but not quite me I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, oh you all the Slim Shady, oh you all the Slim Shadys are just devastating So all the real Slim Shady, please stand up, please stand up Please stand up, please stand up